Yo creo que growth desde el lado ingeniero no es tan fácil de entender al principio, de hecho cuando a mi me... yo entré rápido y no sabía lo que era growth, cuando me explicaron dije ah, es marketing. Y después empezás a ver realmente lo que, de qué trata y todo lo que implica y te das cuenta que es mucho más que eso y la tecnología ahí es fundamental, porque si vos no automatizás todo lo que tiene que ver con growth, eventualmente no vas a poder escalar a lo que necesitas. Hay ciertas cosas que podés hacer manuales, pero, o sea, ha sido una escala en la que no... Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Pablo Saavedra, VP de Ingeniería del Área de Growth de Rappi y evidentemente muy implicado en el crecimiento de este líder del sector del delivery en Latinoamérica y uno de los grandes unicornios de la actualidad con presencia en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica... Bueno, Rappi, yo creo que a estas alturas todo el mundo lo conocemos. Bienvenido, Pablo. Gracias, gracias por invitarme. Un placer. Hoy vamos a hablar mucho del crecimiento de uno de los que más crecen del mundo y me acompaña aquí también como algunas ocasiones Lucas de mi equipo. ¿Qué tal estás, Lucas? ¿Qué tal, Corti? Oye, Pablo, un placer que vengas con nosotros y vamos a charlar de cosas interesantes. Gracias, un placer estar acá, chicos. Pablo, antes de hablar un poquito de Rappi, siempre nos gusta a los invitados entender su historia, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu historia antes de Rappi y cómo acabas llegando a la compañía y cómo te has ido conectando a lo largo del tiempo con el Growth? Vale. Bueno, mira, yo tengo casi 20 años de experiencia en lo que es ingeniería. Vivo en una ciudad de chicos que se llama Tandil, una ciudad muy chica dentro de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Estudié acá en la Universidad de Sistemas y arranqué en una pequeña empresa, así medio una empresa chica acá de consultoría. Al tiempo que yo arranqué se instaló Globant, muy conocida. Bueno, trabajé en la oficina de Globant durante tres años y pico. Ya ahí como entre líder técnico, desarrollador, arquitecto en distintos proyectos. La verdad que es una persona que aprendí un montón. Me quedaron muchos conocidos, muy buenos técnicamente, que después con los que seguí en contacto. Y bueno, después de eso empecé a trabajar en distintas empresas de productos, servicios, intercalando roles de technical leader o de arquitecto en las distintas compañías, sobre todo para clientes de Estados Unidos en general. Hasta que más cerca del 2015 me llaman de una empresa de acá de Tandil también para ser director de tecnología, que ya cambiaba un poco el rol y en vez de poder estar tan metido en el día a día respecto, será más estar en lo que era preventas, estafio de cuentas, planes de carrera, desarrollo de la gente, supervisión de proyectos, pero nada hands-on. Y eso estuve hasta el 2018, que me contactan de Rappi, que andaban buscando un pequeño ingeniería. Venía creciendo muy fuerte y tenía un montón de desafíos técnicos por delante. La verdad que me interesó el desafío, se veía súper interesante y seguro que iba a aprender un montón. Y bueno, ahí me sumé a mediados del 2018 y acá estoy. Desde entonces estoy como VP de ingeniería acá en Rappi. Entré al equipo de Grows que está formando y bueno, nos llevamos de 6, 7 personas que había en ese momento a las casi 80 que son hoy en día. Ha cambiado, ha cambiado la película en poco tiempo, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, es una característica de Rappi que se aprende un montón y el tiempo se pasa muy rápido acá. Dices que eran 7 de tu equipo o eran 7 en total? Eran 7 en el equipo de Grows, cuando yo entré. Se estaba formando recién. Rappi venía de un mundurito en PHP. Como casi todas las empresas arrancan y bueno, estábamos sacando algo más orientado a microsavicios, que sea más escalable y bueno, ese era el equipo que estaba encargado de esto. Y bueno, yo entré ahí para ayudar a definir esas arquitecturas, empezar a crecer el equipo y bueno, lograr la escalabilidad que necesitábamos. Claro. Cuéntanos también, Pablo, un poquito. Rappi, tenemos mucha audiencia de España, aquí ya se os conoce muy bien, aunque no tengáis presencia y miramos mucho lo que hacéis. Pero un poco, ¿qué es Rappi por si alguien está despistado y cómo se dimensiona la compañía? Lo que nos puedas contar. Claro. Bueno, Rappi es lo que se llama una aplicación multivertical, ¿sí? Que conecta atrás de la tecnología los tres tipos de usuarios que son los que nosotros apuntamos. Por un lado, los consumidores, que son a los que le apuntamos a facilitar la vida en el día a día, haciéndole más fáciles o simplificándole algunas de las tareas, como pedir al almuerzo o hacer el mercado y lo que sea. Los comercios aliados, que son los que incrementan, tienen un canal de venta nuevo para poder incrementar sus ventas a través de nosotros. Y por otro lado, los repartidores independientes, que son los que pueden agarrar y decidir en un horario flexible, poder hacer pedidos para nosotros y también tener un ingreso y ayudar a simplificar la vida de la gente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es básicamente con tecnología conectar a ellos y, bueno, siempre tratando de buscar formas de simplificarle la vida cada vez más a la gente. Por ejemplo, ahora, hace poco, bueno, no tampoco, pero bueno, lanzamos un sistema Turbo, que es un sistema de delivery ultra rápido que permite tener pedidos en 10 minutos, eso, creo que somos de los pioneros en Latinoamérica en ese tipo de entregas y la verdad que es un producto que le agrega muchísimo valor a la gente y le soluciona, porque para mí todavía pedir algo y en 10 minutos tenerlo ahí en mi casa es algo increíble. Ni yo voy y vengo al kiosco en 10 minutos. Eso es así, eso es máxima velocidad. Pablo, con lo que has dicho, desde una perspectiva ya de tu área de crecimiento, ¿hay algún usuario o tipo de usuario que importe más? Es decir, ¿es más importante el crecimiento en usuario finales, en establecimientos o lo tenéis que balancear? Esto lo ligo mucho al problema del marketplace, ¿no? Al final es un marketplace porque tenéis un tipo de usuario más. Sí, es que es un balance realmente, porque uno no puede procesar sin el otro. Si vos no tenés una suficiente cantidad de restaurantes o de comercios aliados en una zona, la gente no va a comprar. Si la gente no compra, el repartidor no va a elegir ir a esa zona a entregar o no se va a conectar a la plataforma. Y si no tenés eso, tampoco los comercios aliados, si no tienen esa cantidad de potenciales ventas, tampoco van a querer estar en la plataforma. Entonces es un crecimiento, ¿no? No es que podés balancear más para un lado que para el otro, sino que tenés que estar siempre tratando de que eso vaya creciendo parejo. Si bien el área donde yo estoy nos enfocamos más en todo lo que es customer growth, hay áreas para todo porque realmente es suficiente, ¿no? Tener todo funcionando en armonía. Claro, lo que te iba a preguntar, justo habrá áreas que se especificen en el crecimiento de diferentes variantes del marketplace. Vosotros estáis en customer growth. ¿Qué hacéis vosotros a nivel, supongo que a nivel de app, ¿no? Pero quizá los otros son más B2B, más a empresa o cómo gestionáis esas verticales, ya un poco por curiosidad. No sé si entendí bien la pregunta, pero básicamente es tratar de darle un diferencial de valor agregado al cliente que sea, ya sea al repartidor, al comercio aliado o al usuario. Tiene que tener un diferencial o tenés que ofrecerle algo que realmente le solucione la vida. O una forma más fácil de vender en el caso de los comercios aliados, una forma más fácil de conseguir los pedidos y poder repartirlos eficientemente para el caso de los repartidores, algo que le solucione la vida o que le dé beneficios extras en el caso de los usuarios finales. Entonces, varía mucho de acuerdo a cómo uno, a quién uno apunta, ¿no? Pero siempre el objetivo termina siendo eso. No sé si le contesté tu pregunta aquí. Sí, sí, sí. La contestaste perfectamente. Gracias, Luz. Perdón, ¿eh? Pablo, en tu departamento, el Customer Growth, ¿cómo os organizáis? Ya sois 70 o 80 personas. ¿Cómo os organizáis a nivel de equipos? ¿Qué cosas hay dentro? Sí, en general, los equipos los organizamos de manera que todos estén impactando. Cada equipo está impactando en lo que hayas específico, o sea, una métrica específica que queremos mejorar. Entonces, tenés un equipo para lo que es el home, un equipo para lo que es el onboarding, otro para lo que son promociones y descuentos, CRM. Y tratamos de que los equipos tengan todo lo que necesitan para poder ser exitosos. Entonces, un equipo de desarrollo en Rappi, en general, tiene desarrolladores móviles, tiene desarrollador backend, Cuba, líder de producto, Scrum Master barra Project Manager. De manera que, si bien hay interdependencias entre equipos, porque tenemos una sola app y todos los equipos tocan la misma app, no sea tan necesario que mucha, digamos, no sea tan interdependiente entre sí, en el sentido que pueden llegar a lograr sus objetivos por sí mismos, aunque hay cosas por ahí más ambiciosas que siempre requieren interacción con otros equipos. Y, al final, como tu rol de VP de ingeniería, entiendo que tú gestionas un poco más la parte técnica y que habrá estas personas como los Product Managers en los equipos. ¿Dependen de ti los Product Managers o dependen de otro VP? ¿Y cómo te relacionas tú con esa parte de producto? No, hay un VP de producto para cada área que tiene un VP de ingeniería, donde somos pares, básicamente, y los Product Managers dependen de él y de mí depende la parte de ingeniería. Entonces, mi trabajo es asegurarme, bueno, que estén trabajando de manera eficiente, que no estén bloqueados, ayudaros con temas de arquitectura y de instalabilidad, que surge bastante. Mientras que los Product Managers se encargan de definir el backlog y hacer los experimentos que nos permiten saber qué cosas tenemos que implementar. Mola. Ya que estás hablando de escalabilidad, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ese monolito del que has hablado al principio, cuando llegas y sois muy pocos y todo funciona con SPHP, quizá que está todo muy unido, ¿no? Y cómo probablemente deis un paso a microservicios, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, porque llevas cinco años en este proyecto. Claro, bueno, ya estamos, ya el monolito lo matamos hace un rato ya, fue un esfuerzo de mucha gente durante mucho tiempo. A ver, uno normalmente cuando arranca una aplicación, y eso le va a pasar a la mayoría de las compañías, startups seguramente, uno arranca haciendo las cosas lo más rápido posible para tener time to market corto y poder iterar y probar rápido, encontrar Product Market Fit. Así que eso es normal. Llega un punto que vos necesitás moverte de una manera más ágil, entonces vos querés que ciertas cosas se puedan, digamos, llevar a producción de manera independiente al resto, ¿no? O sea, como, por ejemplo, no editar un diril de todo el monolito para hacer un nuevo tipo de descuentos o cosas así. Entonces, lo que hicimos fue en base a, básicamente, a dominios de lo que necesitábamos, o sea, growth, restaurantes, lo que sea, empezamos a crear microservicios que manejan esos consensos, digamos. Entonces, no sé, todo lo que era descuentos lo separamos en un conjunto de microservicios, todo lo que era, bueno, CRM nunca estuvo dentro del monolito, pero, no sé, todo lo que era el onboarding, el registro, toda la experiencia de primera compra. Después, bueno, tenemos un programa que se llama Prime, que es un valor agregado para los usuarios, eso también en su momento está en el monolito, lo fuimos sacando. Fue como un trabajo bastante quirúrgico, porque no solamente compartían la base de código, sino también la base de datos, y eso tiene sus desafíos a la hora de mover, asegurarse que solamente las tablas de cierto dominio solamente las toca el dominio que vos estás sacando. Entonces, eso tiene, digamos, es un trabajo que lleva tiempo, mucha prueba, mucha validación, y mucho cuidado a la hora de salir a producción para no tener que después volver para atrás, o resulta que cometiste un error que hace que los usuarios no puedan usar la aplicación, eso hay que evitarlo a toda costa. Entiendo que con este paso a microservicios habéis ganado agilidad, ¿no?, para hacer growth. O sea, ¿cómo impacta tu arquitectura a la hora de hacer experimentos? Y los experimentos están mucho más enfocados, si bien hay experimentos en la aplicación, donde eso sí requiere de un release, que lleva un poco más de tiempo, porque tienes revisiones de los apps y demás, a la hora de hacer cosas en un backend es mucho más rápido. Y, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar muy claro es la web, por ejemplo, la web también era un monolito, eso lo separamos en una arquitectura de microcontents, que sería el equivalente de microservicios, pero a nivel front, y pasamos de tener, no sé, cada dos semanas un release, que había que revisar muy bien, hacer muchas regresiones, a los equipos haciendo ahora, no sé, por semana, unas 10 salidas a producción, de la parte específica de restaurantes, por ejemplo, donde cada release es algo incremental, y si falla algo podemos volver para atrás enseguida, y arreglar, pero es muchísimo más rápido el time to market, y a la hora de hacer experimentos también te afecta de la misma manera, ¿no? Vos podés mandar un experimento y escalarlo por ahí a la semana siguiente, y sin afectar otras partes de la web, por ejemplo, que no están relacionadas. Lo mismo a nivel microservicios. Claro. Con esto que has dicho, cuando lanzáis un experimento, hacéis como un proceso para ir escalando su impacto, ¿cómo gestionáis esto de ir, entiendo, de más pequeño a más grande, y con qué límite soleis trabajar los experimentos? Y en general, el experimento, de acuerdo a lo que quieras, a la cantidad de gente que impactes, pero en general, el experimento está vivo hasta que llega a significancia estadística, entonces, hay un equipo que dentro de RAPI es como el experto en los experimentos, y son los que dicen, son más gigantes los que definen la metodología, de cómo se puede probar, asisten a los otros equipos, pero en general, el product manager define, bueno, este va a ser el experimento, vamos a hacer, este tratamiento puede ser que porcentaje de personas, este tratamiento puede ser que este otro, y lo dejan correr, y en general, cuando ya cuando llega a significancia estadística, que eso varía, de acuerdo a la cantidad de gente que haya estado expuesta, o al tipo de funcionalidad, porque hay algunas que tienen menos, menos usuarios que otras, cuando llegamos a, a validar si realmente la hipótesis se cumplió o no, ahí es donde decimos, bueno, vamos todos a este tratamiento, y de todas maneras, se va escalando despacio, por las dudas, nos hayamos, olvidado algo, o algo que ya no nos habíamos visto, nos quedamos, ponemos que tienes un experimento al 20% de los usuarios, te da que mejora, y lo lanzas al 100% enseguida, no, lo vas subiendo al 30%, 40%, 50%, para confirmar que la tendencia sigue, si bien estadísticamente debería, pero bueno, por ahí, tienes un corner case, o un bug que se te pasó, y no lo ves hasta que no tenés, hasta que no tenés, la cantidad de usuarios suficiente, así hemos encontrado varios problemas con la escalabilidad, donde, no sé, liberás una funcionalidad, a un conjunto pequeño usuario, funciona, después lo liberás al conjunto completo, o a un país solamente grande, con mucho tráfico, y ahí empezás a ver que no escala como deberías, y bueno, y volvés para atrás, repensás las cosas, pero bueno, esto, tiene su metodología, pero bueno, también es un poco, tiene un poco de ciencia, y un poquito de arte de agarrar, y ver bueno, qué problemas tenemos, cómo lo solucionamos, y cómo lo escalamos. Claro, al final lo que dices tú, o sea, es mucho dato, mucha ciencia, pero también hay que estar un poco ahí, a qué es lo que está pasando, en cada momento. Hay que estar, hay que estar muy encima, una cosa que tratamos de inculcar a los equipos, es que cada equipo es dueño de lo que construye, hasta que eso que se construye no sirva más, o no se necesite más, o sea, lo depreguemos, y entonces, hay mucho, aún allí hay mucho monitoreo de producción, muchas alarmas, de algo funciona bien, algo funciona mal, siempre tratando de ver, dónde podemos mejorar los microservicios, cuando vemos que por ahí llegamos al límite de lo que había, de lo que se podía esperar con la arquitectura que hicimos. Nos ha pasado muchas veces que nosotros diseñamos algo, pensando en un dominio de problemas, con un montón de datos, y Rappi crece, y crece más de lo que esperábamos, y resulta que lo que habíamos pensado, ya no se adapta tanto, y hay que ir por otra solución. De hecho, sobre eso escribimos, justamente tuvimos eso con lo que es descuentos, y escribimos un artículo en el blog de ingeniería, sobre cómo lo manejamos, porque fueron como 3 años reiterando la solución, hasta llegar a lo que queríamos. Brutal. Vale, una pregunta curiosa. Tú has vivido el crecimiento de Rappi, no sé qué volumen tendréis de usuarios, pero habéis crecido un montón. Entonces, ¿has podido ver el contraste de experimentar en fases más iniciales, y en fases con un volumen de usuarios muy, muy alto? Pregunta un poco al aire, ¿cuándo dirías que es más importante experimentar, o crees que tiene más impacto todavía? Es decir, porque al principio podrías decir que experimentar es muy útil, porque puedes encontrar el camino más rápido, pero luego cuando tienes muchos usuarios, esos experimentos tienen un impacto verdaderamente alto. Bueno, habla un poco de eso, no sé cómo lo has vivido. El ideal siempre es experimentar todo. O sea, todo debería ser un experimento desde el día cero. Ahora, cuando llevas eso a la realidad, que estás apurado porque tenés que crecer, encontrar Product Market Fit, por ahí, y por ahí no tenés un volumen de usuarios como para decir, llego rápido a significancia estadística, como para saber si un experimento funciona o no. Y ahí un poco, por ahí lo dejas de la, al principio cuando yo entré, no había mucho experimento en Rappi, realmente, sacábamos funcionalidad porque, escuchábamos mucho a los usuarios igual, ¿no? Siempre se hizo mucha entrevista de usuarios, siempre, siempre, y eso lo marcan siempre que hablan de Rappi, siempre el foco fue el usuario y cómo mejorarle la vida a ellos. Entonces, siempre fueron la persona, o las personas a las que escuchamos para ver qué es lo que tenemos que sacar de producción. Pero sí, llega un punto donde no podés escuchar a un conjunto de usuarios porque nunca va a ser representativo, y ahí sí o sí necesitas el experimento. Y cuando vos tenés una cantidad grande de usuarios, o una cantidad grande de órdenes, cualquier cambio que vos hagas significativo, para bien o para mal, va a tener un impacto grande, ¿sí? No es lo mismo, no era lo mismo estar caídos por un problema de infra o por lo que sea, hace cuatro años, que lo que es estar caído ahora. Cambia totalmente la cantidad de órdenes que perdés y demás. Entonces, lo mismo con la funcionalidad. Vos no te podés arriesgar a sacar algo que te termine jugando en contra, porque, incluso ponés decirse en la aplicación, que tenés un tiempo hasta que vos mandás una nueva versión que soluciona eso, tenés, digamos, va a tener un impacto. Entonces, ahí llega una escala, no te sabría si cuál es la escala exacta, pero llega un punto que vos tenés que sí o sí experimentar por, no solamente porque para encontrar qué es lo que mejor le agrega valor a los usuarios, sino también para evitarte vos tiras en el pie. Las dos cosas. Claro, esa es buena, ¿no? A partir de una escala lo que has dicho tú, experimentar te ayuda a evitar problemas, ¿no? A tener como una metodología de paso de producción más, como que lo controla más. Imagino que, claro, con tanta gente y tantos equipos, puede haber colisiones. ¿Os pasa? ¿Cómo os organizáis para evitar que haya dos experimentos que colisionen o que puedan estar afectando a las mismas métricas y este tipo de cosas? Bueno, por un lado, siempre vas a tener un montón de experimentos concurrentes, eso no hay forma de evitarlo. Y experimentos de todo tipo, desde funcionalidad en la app hasta distintas comunicaciones que se mandan, experimentos de todo tipo siempre. Que haya experimentos similares en distintos lugares no pasa en general porque los consensos de cada área son muy específicos. Entonces, no hay overlap ahí. Pero sí te puede pasar que vos estés con un tratamiento de un experimento que te está afectando el tuyo. Y eso, en general, o sea, lo que dice la teoría y lo que hemos visto en la práctica también, es que si vos randomizás lo suficiente, tanto el grupo de control como el grupo de test, y vos tenés un experimento de otra área que te está, afectando, se debería compensar en los dos grupos. Si están lo suficientemente randomizados. Si vos usas algo que no es random, ahí puedes llegar a tener problemas, y de hecho en algún momento no ha pasado. Pero si vos usas una buena randomización de las bases de test y de control, en general vos podés sacar conclusiones de tus experimentos, por más que tengas otros 100 experimentos afectando a los mismos usuarios. Qué buen punto esto. ¿Y para randomizar utilizáis, o sea, habéis hecho toda la tecnología de randomización de Testable y demás vosotros, ¿utilizáis algún set de herramientas o demás? Usamos una, tenemos un mix. Para algunas cosas hacemos la randomización nosotros, directamente con funciones random de la plataforma que usemos. También usamos una plataforma externa que se llama Split, que lo usamos para manejar nuestros heavy tests. Cualquiera de los dos funciona igual de bien. Qué bueno. Y para la parte de app, claro, una cosa que nos encontramos muchas veces es que experimentar en web es más fácil, ¿no? Porque el nivel de tecnología te lo soporta más, pero para experimentar en app, ¿cómo hacéis esos experimentos? Por lo general, ¿tienes que programar el app? ¿A veces tienes algún tipo de flag? ¿Cuál es el mecanismo que utilizáis para las apps? Depende. Hay cosas, algunas cosas nosotros las podemos, digamos, mandar tipo in-apps en el app, ¿sí? En ese caso podemos hacer desde la herramienta que mandamos el in-app, el grupo de control y el de test, digamos, cuando queremos prototipar algo, ¿no? Porque si no, en general son, no sé, un par de semanas hasta que llegue algo a producción. Y si no, cuando son cosas un poco más complejas, sí o sí se codea el tratamiento y ahí, digamos, nos fijamos con la plataforma que usamos para experimentar, cada usuario a qué tratamiento caería y ahí vamos por una rama de código o por la otra. Y ahí el tema es tener la disciplina de una vez que un experimento se terminó, dejar el código del tratamiento ganador y que no te quede una maraña de condicionales en el código a ver si por dónde vas, por dónde no. Y después, no sé, alguien no sabe que una rama está muerta o que un camino del código está muerto y sigue ahí por siempre y te queda, digamos, ocupándote espacio, trasciéndote problemas de mantenimiento. Entonces, esa disciplina es un poco más difícil de lograr, pero bueno, se puede también. Es que claro, eso es lo interesante, al final haces el experimento pero tienes que dejar funcionando ya la ganadora para siempre. Sí, y eventualmente, bueno, el código que ya no usas del otro tratamiento se convierte en legacy y lo tenés que sacar porque si no es bloat, no sé cómo decirlo en español, es bloat, digamos que te molesta el desarrollo. Claro. Y cuando tienes que lidiar con ese legacy, incluso hablando del monolito que estabas hablando antes y tienes que pasar esos microservicios, tienes que empezar a desarrollar una cosa nueva pero sin perderla que realmente te está manteniendo vivo, ¿no? ¿Cómo es el reto de hacer eso a nivel de equipo, a nivel de complejidad tecnológica? Y ahí hay varias, o sea, hay varias técnicas para mitigarlo pero sí requieren coordinación con varios equipos, sobre todo con los clientes. A veces vos podés poner algo delante, por ejemplo, cuando usas un microservicio, podés poner algo delante que haga las veces de intermediario y que en principio reenvíe las llamadas al backend legacy y cuando vos tenés el nuevo, ruteás al nuevo y es transparente para los clientes, ¿sí? A veces eso se puede, otras veces no y tenés que andar coordinando porque no sé, vas a hacer un cambio que no es compatible hacia atrás y no tenés forma de evitarlo y bueno, y ahí tenés que coordinar con todos los equipos que consumen, hacer pruebas en desarrollo para asegurarte que no rompas nada o las cosas que se rompen, encontrarlas y después de a poco ir moviendo la producción y coordinando con todo el resto de la gente. Ese, digamos, es el peor caso. Idealmente podés poner algo delante que te haga las veces de intermediario y que te, digamos, aísle a los clientes del cambio que vos vas a hacer pero no siempre se puede y ahí tenés, toca coordinar y es un poquito más pesado y siempre tenés la posibilidad de que a alguien se le haya pasado algo y ahí tenés que estar muy atento cuando salís a producción. Tiene que ser un reto interesante. También me parece muy interesante el cómo se visualiza la cultura agro desde ingeniería, ¿no? Y desde tus equipos, los equipos más técnicos. ¿Se entiende bien esta parte de experimentar? ¿Qué tipo de perfiles buscas? ¿Qué buscas tú cuando estás buscando algún perfil para tus equipos para que entienda un poco cuál es la filosofía luego que vais a ejecutar? Sí. En principio, yo creo que Gross desde el lado de ingeniería no es tan fácil de entender al principio. De hecho, cuando a mí, yo entré rápido y no sabía lo que era Gross. Cuando me explicaron dije, ah, es marketing. Y después empezás a ver realmente lo que, de qué trata y todo lo que implica y te das cuenta que es mucho más que eso y la tecnología ahí es fundamental porque si vos no automatizás todo lo que tiene que ver con Gross, eventualmente no vas a poder escalar a lo que necesitas. Hay ciertas cosas que podés hacer manuales pero ya llega una escala en la que no. Y eso trato de comunicarlo a mis equipos. Ellos entienden bastante bien mucha gente en mis equipos hasta hace varios años y ya conoce bastante bien cómo funciona todo e incluso ellos mismos ya están en un punto que, digamos, dan ideas o hacen sugerencias y son súper valiosas. Igual, lo que trato de buscar cuando alguien se encuentre buscando gente para los equipos acá en Rappi es, primero, gente que tenga ganas de aprender porque si hay algo que te puedo garantizar en Rappi es que se aprende y, digamos, que quieran sentirse desafiados, ¿no? La gente que está buscando algo que por ahí sea tranquilo y no tenga llamadas fuera de hora es súper entendible y es tan valioso como el otro, pero Rappi se aprende un montón, pero se necesita mucho ownership de lo que uno hace y como también manejamos diferentes zonas horarias, por ejemplo, estoy en Argentina y se rompe algo que está afectando a México que son tres horas menos y, bueno, la hora que es, hay el que está de guardia y tiene que entrar a ver de qué trata, ¿no? Entonces, eso es muy importante y trato de que esta expectativa esté, digamos, clara antes de entrar o antes de seguir con el proceso porque si no, ya ha pasado por ahí que gente dice no, pero guardias no y qué sé yo y, lamentablemente, es la única forma por ahí de asegurarnos que le damos valor siempre al cliente y que no le vamos a arruinar la noche porque nos caímos y nadie atendió la guardia y el usuario no pudo no pudo pedir o el repartidor no pudo ir a buscar los pedidos o lo que sea. Eso es súper importante. Entonces, trato más que nada de buscar eso y, bueno, después de acuerdo a lo que uno busque, ¿no? El conocimiento del lenguaje y demás que eso es más o menos estándar. Claro, lo basic pues tendrás que cubrirlo y luego ya es lo demás, ¿no? Claro. Antes comentabas una cosa y es escalando el growth. Yo me estaba preguntando ¿qué impacto tiene esa escalabilidad tecnológica que habías hecho tú y que has desarrollado tú en growth para expandirse a otros países? ¿Tiene realmente un impacto? ¿Es importante eso? Y yo te diría que sí porque cuando vos agregás un país nuevo a incluso una ciudad nueva ni siquiera se puede que te vayas a un país nuevo es más cantidad de usuarios que vas a tener es otro conjunto de otra geografía que vos tenés que agregar entonces vos tenés que poder tener esas digamos las tiendas que hay las zonas y demás lo que tenés que poder tener dentro de tu plataforma y ni hablar si por alguna de esas razones te llegas a expandir a un país que es otro idioma u otra otra hay diferencias culturales donde vos ya tenés que adaptar todo lo que haces para growth todas las comunicaciones todo lo que es tropicalización o localización de los mensajes asegurarte que no estás poniendo cosas que en español en un país donde no hablan español esto también es un desafío y si no le metes tecnología a eso no hay forma que lo hagas bien algo se te va a pasar porque o sea un punto que el día tiene X cantidad de horas y tampoco vas a sumar infinita gente cada vez que abrís una geografía nueva entonces tenés que poder escalarlo sin necesidad de que sea más esfuerzo para los equipos tampoco si no no hay equipo que aguante tampoco qué bueno ligado un poco lo que estamos comentando antes de lo que buscas en los equipos o las personas de tu equipo cómo fomentas en el equipo técnico que sean proactivos que no sé si es algo que pasa rápido pero que puedan ser proactivos a la hora de plantear ideas de experimentación o lo que sea lo digo porque yo creo que de la tecnología surgen muchas oportunidades de crecimiento del mero hecho de conocer cómo funciona una tecnología que te habilita a hacer cosas y muchas veces la definición del experimento viene de la parte más de producto de la parte de customer que está guay cómo generáis ese by-band de información desde la parte tecnológica a producto para generar nuevas ideas y es algo que se genera con el tiempo no lo puedes forzar lo que intentamos hacer es hacer product reviews donde primero se ve lo que se va a desarrollar después se ven los resultados hacemos retrospectiva para que vean que se puede haber hecho mejor y eso con el tiempo y entendiendo el dominio va generando un poco más de confianza en el equipo para ir generando para ir generando propuestas o proponiendo mejoras no sale un día para el otro sobre todo pensar que en general la mayoría de los ingenieros por ahí no siempre les gusta opinar de producto o les cuesta tomar confianza por lo menos mi caso poniendo en el lugar de un desarrollador entonces eso es un proceso y hay que tratar de comentarlo y hacer preguntas y lograr que la gente digamos se enganche y pueda después el día de mañana sentirse con confianza para proponer pero nunca es algo que pasa digamos un día para el otro ¿y podrías compartir con nosotros algún experimento o funcionalidad o idea que se ha tenido que se ha añadido al producto hablabas también de cupones que haya generado un crecimiento diferencial? a ver lo que te puedo hablar con él es Turbo por ejemplo cuando empezamos a hacer la entrega en 10 minutos eso fue un factor muy grande a la hora de diferenciarse de los demás sobre todo ¿sí? hoy en día vos compras algo en cualquier restaurante y después de que compraste te aparece una pantallita para vos ordenar algo en 10 minutos agregar a tu orden algo que no necesariamente es ese restaurante pero que está en una tienda de Turbo que te puede entrar en 10 minutos entonces te olvidaste una gaseosa o algo que querías digamos un postre o lo que sea y lo ves ahí y decís bueno lo agrego y se te agrega a tu producto y eso te llega todo junto en general en el mismo tiempo que vos pedías el restaurante y eso me parece que es digamos un diferenciante bastante bueno y la verdad que se usa bastante yo lo he usado mucho cuando justo donde vivo no tengo no tengo Rappi todavía pero donde he ido a ciudades donde sí hay lo uso bastante ¿y cómo probáis cosas como por ejemplo el Estel Express Delivery y demás ya a nivel como experimentación de compañía porque claro entiendo hay una parte tecnológica pero hay otra casi que es de oye pues que tengo que tener a gente preparada para luego que se ejecute lo que pasa desde la app sí bueno hay todo un equipo de operaciones que la verdad que es muy buen operan muy bien y son los que se encargan de que todo esto funcione porque si la tecnología puedes mostrar todo pero después el desafío es que la parte física se mueva también la verdad que no estoy seguro cómo funciona esa parte no me he metido tanto si te hablo seguramente te voy a estar inventando así que no me voy a meter pero sí te puedo decir que el equipo de operaciones de Rappi es realmente de lo mejor que es hay que estar ahí en buena compañía pues quería preguntarte también sobre claro tú has vivido como nos has dicho el paso de 6-7 personas en tu equipo a 70-80 cuáles son los aprendizajes que tú has tenido las claves para escalar el equipo de ingeniería de una startup en hipercrecimiento como Rappi hay varios por un lado lo que te decía hace un rato que la gente tenga las expectativas claras de que se va a encontrar porque me ha pasado que por ahí tomas a una persona pensando que se suma a una compañía digamos un poco más tradicional o no sé gente que viene de servicios donde vos haces consultoría digamos de 9 a 6 y ahí termina que por ahí se choca con lo que es una empresa de producto en hypergrowth encima en hipercrecimiento y no siempre está está alineada con eso y se termina yendo y también haciendo una mala experiencia entonces eso de sentir las expectativas es algo que trato de que esté desde el momento cero ¿sí? y también la expectativa de que van a tener que ser dueños de lo que construyen de que van a tener que tenemos un montón de herramientas para que ellos puedan monitorear en producción y arreglar problemas pero que el equipo de DevOps que por ahí en algunas empresas se encarga de monitorear en producción lo que hace acá es dar las herramientas para que los equipos de ingeniería puedan digamos hacer el hacer el soporte de lo que de lo que de lo que mandan a producción y después otra cosa que hay que tener muy en cuenta es darla de que sea el equipo es que tiene que ser adaptable porque ahora por ahí ya estamos en una etapa un poco más estable pero cuando estás en hipercrecimiento las prioridades te pueden cambiar muy rápido y nos ha pasado que vos estás construyendo algo y de golpe encuentras que hay otra oportunidad mucho más mucho más grande o que te dan cuenta de algo que no se habían dado cuenta un mes atrás y hay que cambiar el backlog y toca pivotear hacia eso y y está bien porque es lo que va a hacer que pueda seguir creciendo y llegar a digamos a lo que es la sustentabilidad entonces es muy importante poder adaptarse a eso y que no sea un motivo de frustración que no estoy trabajando en esto y ahora tengo que enfocarme en esto otro y buscar la forma de poder por un lado basarte en lo que venías haciendo si tiene sentido para poder digamos construir lo otro y también cómo esas cosas que tenés que construir cómo hacerlas de una manera que el impacto en producción o en negocio se vea lo antes posible entonces por ahí ser creativo a la hora de definir el scope decir bueno tenemos que hacer esa feature que es son no sé estas 10 historias pero con estas 5 ya estamos entregando valor y lo podemos hacer en un tercio del tiempo y el otro va a llevar más tiempo lo hacemos después pero ya estamos entregando valor y ya estamos mejorando la vida de los usuarios de esta manera o sea tenés que estar muy obsesionado todo el tiempo por cómo vas a mejorar la vida de los usuarios o la experiencia con lo que vas a hacer y ponerte en el lugar de ellos de de todo esto con qué les mejora la vida y qué cosas pueden ser estarían buenas también pero no son tan críticas perdón disculpa perfecto Pablo ha dicho varias cosas súper interesantes aquí por ejemplo lo que has dicho de tener impacto rápido en negocio me parece un punto súper importante porque muchas veces definimos cosas que requieren demasiado tiempo para poder ver si eso huele o no y con un negocio creciente a tanta velocidad o sea que crece tanto pues si no demuestra rápido ¿cómo priorizáis las ideas para potenciar este impacto? no sé si tenéis algún tipo de priorización que os ayude a tomar mejores decisiones o ¿qué os pasáis? y en general uno lo que trata de hacer es maximizar lo que llamamos el ROI o sea vos cada cosa que vas a hacer sabes el impacto que va a tener o tenés una idea del impacto que va a tener a veces eso lo tenés validado porque hiciste un experimento y sabes que si lo haces vas a tener X resultado a veces es un poco más intuitivo el tema pero más o menos tenés una idea del beneficio que te va a traer entonces deberías maximizar lo que te haga el beneficio pero también tenés que tener en cuenta la complejidad y cuánto te lleva a implementarlo por eso es muy importante escuchar desde el equipo de ingeniería que es el que lo estima y te dice cuánto tiempo puede estar en producción y vos ahí buscás qué es lo que te va a traer el mayor beneficio en el menor plazo ¿no? o sea haces como un si lo simplificamos es como un cociente entre el beneficio que trae y el tiempo que te lleva y ese número o sea buscás siempre el más alto que es el mayor beneficio en el menor plazo y bueno y así vas vas priorizando eso sería digamos el caso normal después tenés algunas cosas que son por ahí más estratégicas y de largo plazo y querés dedicarle igual y entonces ahí ya es una decisión más a nivel negocios y bueno creemos que esto le va a traer mucho beneficio a los usuarios pero bueno lleva mucho más tiempo de construir tenemos que agarrar y no sé es una funcionalidad compleja o es algo que requiere cierto setup de operaciones que no tenés entonces empezás a construirlo por ese lado y bueno le das un espacio en tu backlog mientras haces otras cosas que también son importantes pero eso ya es más un balance que yo definía por ahí el product manager o a veces incluso a nivel negocio que bueno al final la importancia de ese equilibrio continuo también has dicho del estar preparados para posibles cambios en el backlog aquí tú prefieres tener perfiles full stack justo para esta adaptabilidad o un equilibrio de perfiles un poquito más específicos ¿cómo llevas eso a los perfiles que buscas tú en el equipo? claro y en general las personas que son full stack suelen ser full stack web y back nosotros lo que más tenemos es desarrollo de app de hecho tenemos la web pero la web no tiene mucho mucho backend entonces es complicado conseguir a alguien que sea full stack que haga backend y que haga pronto entonces enfocamos más que nada en back y en android y en ios hay algunos desarrolladores móviles que hacen tanto android como ios no son tantos entonces buscamos más que nada por ahí conocimiento sobre todo para lo que es back más conocimiento de back que de front y por ahí que hayan tenido algunos de los desafíos que tenemos nosotros en términos de cantidad de datos en términos de mantener servicios en producción y demás más que por ahí sean súper versátiles en el sentido que pueden hacer tanto back como front y en eso se valora no ha pasado tanto que hayan tenido que hacer las dos cosas así siempre es back puro o ponerle mobile puro o web puro claro y luego a nivel de management ¿cómo gestionas tú? no sé si haces one to ones con todas las personas de tu equipo o sea ¿cómo es ese seguimiento un poco para ver si la gente está engaged y cómo les ayudas? sí en general bueno los squads son la unidad más chica que tienen un líder y el equipo completo para poder para poder construir lo que tienen que construir después varios squads los lidera un engineering manager que son los que terminan reportando a mí entonces yo hago las uno a uno las hago muy seguido con los engineering managers para ver cómo están las cosas dar seguimiento y hablar del equipo y demás y más o menos cada un mes hago las hago uno a uno con los líderes de los equipos con los líderes de los squads directamente y por ahí con las personas con los desarrolladores más seniors que son por ahí los que están creciendo como individual contributor y que por ahí tienen algunas inquietudes no me dan las horas del día para juntar una vez por un mes con todo el equipo pero sí trato de estar igual trato de estar disponible para el que necesite algo o si me quieren contactar por Slack siempre estoy disponible una cosa que que me enseñó Rappi fue a organizar muy bien el Slack que es lo que usamos nosotros para chat corporativo porque uno hay un montón mucha información y por ahí a veces uno no se quiere perder nada y si no te organizas bien estás todo el día leyendo mensajes y hay formas por ahí de leer lo importante lo que realmente te importa y luego lo que realmente es relevante y después el resto por ahí que pasa en un segundo plano entonces básicamente eso me junto con uno a uno con la gente con la gente por ahí más senior y los líderes y después el resto on demand si tenemos que hablar algo o si me buscan porque quieren ellos tener alguna inquietud o lo que sea siempre estoy disponible para ellos esto que has dicho de Slack lo has dicho como si fuera fácil yo me entro mucho curiosidad ¿cuáles son esos consejos? ¿qué cosas a ti han servido? porque yo ese problema lo vivo el de estar todo el día leyendo mensajes justo ahora ayer estaba hablando con una persona que es de de growth pero de los equipos de ejecución que también tenía se les juntaban muchos mensajes y no los contestaba entonces le di la mano básicamente los tips que yo uso son los siguientes por un lado configurar bien los keywords ¿no? cuáles son las palabras de los mensajes que suceden los mensajes que vos no te querés no te querés perder bueno en mi caso growth obviamente es un keyword junto con otras cosas agrupar los mensajes en el cyber los canales o los DMs de acuerdo al no muchas cosas pero sí de acuerdo a la prioridad ¿no? de arriba para abajo lo más prioritario los mensajes directos prácticamente arriba del todo porque cuando alguien me escribe específicamente a mí generalmente quiere que le conteste entonces no está bueno que estén al final y después todas las secciones o todos los canales solamente mostrar lo que tenés sin leer porque si no si tenés todos los canales por más que estén leídos en el sidebar se hace eterno y no sé tu caso pero yo debo estar más o menos en mil canales de los cuales me olvido en la mayoría de los que estoy entonces solamente veo los que tienen actividad y obviamente si tienen un mention porque sonó algo que me interesa porque es un keyword o lo que sea ahí voy primero ¿no? y bueno hay ciertos canales que obviamente sabes que son prioritarios porque no sé es el canal donde anuncian las cosas que pasan en producción y bueno si está arriba del todo y casi debajo de los DM que son por ahí la prioridad más alta en mi caso ¿no? obviamente cada uno lo que se habla como le parezca pero a mí me ha funcionado bastante yo me apunto cosas a probar y ya cuando has dicho los mil canales digo ya no me voy a quejar o sea lo mío no tiene ni punto de comparación es una hiperbola capaz que no son mil pero bueno son muchos el otro día justo ayer mostrándole a esta otra persona puse para que me mostrara todo y empiezo a escrolear y escrolear y ahí hay canales que ni me acordaba que estaba entonces y después lo que vas tenés que tener la disciplina cuando te surge un canal y por ahí el mensaje no es tan relevante fijarte si tiene sentido que sigas estando en ese canal y si no salir sobre todo en los públicos que después puedes volver a entrar por ahí los privados es un poco más tricky porque te tienen que invitar pero salir en los canales públicos no está mal ahí en los privados está el FOMO luego no puedo volver Lucas creo que ibas a preguntar algo yo quería preguntarle ya que estábamos estábamos hablando de empleados de gestión del tiempo y cosas así cómo son los planes de desarrollo de carrera de formación de cómo ser mejor cómo mejorar como profesional dentro de RAPI sobre todo con lo que estábamos hablando esa exigencia esa alta exigencia de producto de horarios intensos pero no tienes que dejar de formarte porque si no al final todo eso se pierde ojo o sea es intenso el ritmo no tanto los horarios obviamente si surge algo en producción va a salir a la hora que salga pero tratamos de ir solucionando esas cosas para que después no vuelvan a suceder y la verdad que hemos tenido un trabajo bastante bueno no es que estamos 12 horas trabajando o sea si alguien está 12 horas trabajando es porque quiere no porque lo necesita no digo que sea mi caso pero después lo que es por un lado tratamos yo trato de que la gente tenga un balance de día-trabajo que es bastante importante entonces cuando veo a alguien que está online por el fuera de horario le digo pasó algo o por qué seguís acá también hemos tenido que forzar gente a tomarse vacaciones porque a veces te tapa el ritmo y se te van acumulando pero después en lo que es formación sí tenemos bastantes tenemos planes de carrera tanto para lo que es management como para lo que es individual contributor o sea contribuyente individual en general lo que me ha pasado en mi experiencia en otras empresas es que por ahí no creces ya llega un punto que si no pasas a ser líder técnico de un equipo no creces bueno en Rapid no quisimos que fuera así entonces vos podés seguir creciendo como contribuyente individual y podés seguir aportando valor y creciendo tanto en tanto en salario como en posición y en alcance sin necesidad de manejar gente y si tratamos de de buscar cursos o capacitaciones que hagan que la gente mejor tenemos convenio con Platzi por ejemplo que es una plataforma de que tiene bastante bastante buen contenido sobre todo en lo que es en lo que es técnico hemos hecho cursos específicos para los que son managers para que tengan más herramientas para su día a día para poder para poder manejar los equipos y cumplir los objetivos y después bueno a demanda solemos recomendar bastantes libros también el hacer y estar trabajando con gente por ahí que es un poco más señor que vos hace que aprendas un montón de cosas incluso me pasó a mí mismo estando en Rapid que había gente muy buena todavía la hay de hecho y también aprendí un montón tanto de lo que es técnico como de lo que es management entonces es una cultura donde es una empresa donde se aprende un montón realmente incluso aunque por ahí uno no lo busque te das cuenta que hay un montón de cosas que te quedan y vas aprendiendo y vas creciendo bueno has hablado de Platzi que tuvimos por aquí a Fridy Vega el año pasado y lo conecto con la siguiente pregunta que te quería hacer que tiene mucho que ver también con yo creo que con vosotros y con Platzi sino que es cómo está impactando Rapid en el desarrollo económico de los países donde estáis porque es que sois una empresa muy grande que hacéis muchas cosas y sobre todo que hacéis unas cosas desde un enfoque tecnológico que antes no sucedía cómo está haciendo esto que el ecosistema de startups desde tu perspectiva haya cambiado bueno lo que es startups básicamente la cultura la cultura de Rapi es básicamente es emprender y tener una mentalidad emprendedora innovadora todo el tiempo así como ha salido Turbo por ese ejemplo que doy siempre pero un montón de otras cosas han salido del mismo dentro de la compañía se fomenta el hecho de probar cosas nuevas y de emprender ¿no? entonces ahí vas a encontrar las preferencias de los usuarios que son las cosas para mejorar y demás y la cantidad de startups que están surgiendo ahora sobre todo en Latinoamérica es algo en lo que tratamos también de apoyar como compañía de hecho creo que hay más de 100 empresas hoy en día de startups fundadas por ex empleados de Rapi que van en todos los rubros y es un poco también salen un poco con esta cultura de dentro de Rapi de emprender y de probar cosas nuevas y de mejorar la vida de la gente y yo creo que muchas de las muchas de las startups o la mayoría de las startups que conozca van específicamente a solucionar un problema que ellos perciben que no está solucionando y esa pasión digamos por tratar de solucionar y mejorar la vida de los demás que es lo que hace que quieran emprender y la verdad que ha salido gente muy buena de Rapi que ha hecho cosas muy buenas acá adentro que salen a hacer sus propias startups y está buenísimo porque por un lado aplican un montón de cosas que aprendieron y por otro lado a su vez van a formar otra generación de emprendedores cuando entre gente nueva y vean cómo trabajan y les enseñen esa cultura de trabajo y lo mismo a nivel sistema mucha gente que aprendió a construir cosas escalables y cómo crecer en hipercrecimiento cómo crecer servicios cómo escalarlos cómo resolver problemas de producción cómo operar en producción a nivel tecnología también se han ido de Rapi a formar otras empresas y eso es una cultura que se va propagando y eso la verdad que está bueno es un virus bueno que va cambiando un poco todo el ecosistema sí vamos aprendiendo unos de otros y también inculcando el siguiente y después bueno a nivel de economía creo que también la tecnología que creamos en Rapi genera un impacto muy positivo en todo lo que es Latinoamérica donde vos beneficias a los usuarios que les simplificas la vida ahorrándoles tiempo a las pymes abriendo nuevos canales de venta democratizando el consumo y después para que digamos los los repartidores también puedan generar sus propios ingresos de forma rápida de una forma digamos bastante de acuerdo a sus necesidades lo puedan hacer de manera independiente en ese sentido creo que sí sí creo que ha tenido que tener un impacto increíble en el Latam y de hecho a raíz de eso vosotros tenéis pensado a futuro expandiros a otros mercados o todavía os falta digamos capitalizar más lo que sería Latinoamérica la verdad que no te sabría contestar todo lo que te puedo decir son suposiciones así que por ahora estamos y tenemos un montón mi objetivo en el corto plazo es poder tener rápida ganación de vivo así después de eso después de eso obviamente no depende de mí la verdad que eso depende por ahí de cómo estén un montón de otros factores que no manejo es un buen objetivo que al menos de servicio y poder utilizar el servicio que construyes Pablo afrontamos siempre al final un par de preguntas un poco son más personales la primera es cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir enfrentando a los nuevos retos por ejemplo para una cultura como la de Rappi de high performance ¿has tenido tú que cambiar cosas en tu forma de ser o cómo has tenido que mejorar para estar ahí? Sí creo que lo que más tuve que cambiar fue el manejo del tiempo más que nada como te decía el ritmo acá es súper intenso era mucho más intenso cuando entré que ahora pero antes de la project te consumía más tiempo de lo que te consume ahora pero sí es súper intenso y si uno no se organiza bien el balance entre vida y trabajo es muy difícil de encontrar ayudó también bastante que mismo desde Rappi nos mandaron a hacer a los VPs un par de cursos un par de sesiones así de como de mentoreo para poder mejorar esos aspectos y poder ser más eficientes la verdad que me ayudó un montón y después otra cosa que tuve por ahí cambiar es cambiar no por ahí ser un poco más consciente yo antes de antes de Rappi no había trabajado por ahí con tanta gente latinoamericana siempre trabajé con empresas de Estados Unidos y bueno los argentinos tenemos una personalidad medio particular que a veces puede llegar a chocar si uno no se mide entonces tuve que por ahí aprender a ser no sé si menos argentino pero sí ser un poco más empático con 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 el resto de la gente que por ahí para no para no chocar tanto eso es un tema por ahí más de personalidad no sé si es algo argentino en general es algo algo mío seguro entonces eso fue un cambio que creo que fue positivo pero bueno también hubo cierto acostumbramiento y que y no sé preguntar algo y que me contestaran sin entender lo que había preguntado porque claro lo preguntaba de manera muy idiomática argentina y por ahí a veces no siempre se entiende es que las diferencias culturales son no son tan obvias o sea estamos cada uno acostumbrado a nuestra cultura a veces pequeñas palabras cambian de un país a otro y cambia totalmente lo que estás diciendo sí sí un ejemplo muy muy simple más bien casi casi tanto te diría uno en Argentina está muy acostumbrado a preguntar cómo va eso para preguntar cómo vas o cómo estás y claro cuando yo le preguntaba a alguien que los argentinos cómo va eso me lo daba qué cosa de qué me estás preguntando pensando que por ahí los estaba apurando con algo y simplemente era preguntar cómo estaba bueno eso es una de las anuncdotas divertidas sí es que es que se notan esas cosas y tienes algunos hábitos que uses en tu día a día que te ayuden un poco a gestionar todo esto sí bueno uno el que te decía organizar bien Slack para digamos no perderme las cosas que no me quiero perder y tampoco todo el día leyendo mensajes y después una cosa que hago también es organizar mi semana mirar el calendario qué es lo que se viene qué es lo que cuáles son las reuniones en las que sí tengo que estar en las que no y qué cosas tienen que suceder sí o sí en la semana para decir bueno para tal día tengo que haber terminado esto o esto tiene que estar listo para entonces y me pongo los movimientos en el calendario para poder dar seguimiento porque si no por ahí con todas las cosas que están ocurriendo todo el tiempo en rápida al mismo tiempo por ahí algo se me pasa entonces eso también eso me ayuda bastante a por lo menos lo importante sucede te pueden pasar otras cosas pero trato de que lo que tiene que ocurrir esté ahí y suceda qué buenos puntos y qué importante esto para la productividad para que lo que dices tú que lo importante suceda en el tiempo en el que tienes y no se consuma mucho más tiempo y se queden cosas sin hacer Pablo muchísimas gracias te vamos a dejar ya que nos has dedicado mucho tiempo ha sido una auténtica masterclass de cómo la ingeniería y el growth se conectan y la importancia de la parte técnica en toda esta parte de experimentación muchísimas gracias muchas gracias muy interesante todo bueno bueno gracias y la verdad que fue un placer un placer Lucas lo he dicho un placer también y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo